El presidente del directorio del IES, Richard Espinosa, asegura que presentará los descargos necesarios para demostrar que no incumplió las recomendaciones de la Contraloría sobre la eliminación de la deuda que el Estado mantiene con esa institución. Mientras tanto, Unidad Popular pide al presidente Lenín Moreno la remoción de Espinosa de su cargo. Rafael Hernández, con más. En un evento en Guayaquil, el presidente del consejo directivo del IES, Richard Espinosa, habló sobre el informe preliminar de la Contraloría que lo sanciona con destitución. Asegura que está preparando los argumentos para defenderse en el plazo establecido por la misma Contraloría. Hay 30 días que son más que suficientes para, de una vez por todas, un tema que ha estado en el ámbito nacional. Esto va a ser una muy buena oportunidad para que de manera técnica, de manera jurídica, no política, porque aquí no es un tema político, sino técnico y jurídico, se pueda decir la realidad. En entrevista con Contacto Directo, el Contralor Pablo Sely detallaba lo que el organismo de control encontró al revisar las cuentas entre el Estado y el IES, y específicamente las relacionadas al Fondo de Salud. Se estableció que se había retirado de ese fondo provisional 2.580 millones de dólares, retiro que se hizo sin ningún sustento ni técnico ni legal. Espinosa asegura que a los dos informes de Contraloría de los que tuvo conocimiento se respondió actuando acorde a la ley. Ahí lo que se decidió hacer es poner en cuenta de otras cuentas por cobrar, ¿no? Luego viene un segundo informe de la misma Contraloría y dice, no, no, un ratito, esto es deuda del gobierno. Ah, perfecto. Si es que eso es lo que dice la Contraloría, más allá de lo que dice la ley, nosotros somos cumplidores de las disposiciones de la Contraloría. Sely explicó el alcance de la destitución. Esta predeterminación incluye destitución y multa para los directivos de la institución, presidente del directorio, directora del IES y otros funcionarios de distinto nivel. En todo caso, mientras aún se tramita el proceso de la Contraloría, Richard Espinosa continúa en sus funciones.